Desde la Policía Metropolitana de Montería se encuentran en total alerta por posibles retaliaciones que estarían preparando desde el Clan del Golfo tras el decominzo de 300 kilogramos de clorhidrato de cocaína, el cual estaba valorado en 3.000 millones de pesos. Estamos articulando con ejércitos, estamos articulando con las diferentes autoridades político-administrativas de toda la área metropolitana y hemos alertado a cada una de las unidades para que estemos atentos a cualquier actividad criminal que pueda estar planeando o pueda querer desarrollar las autodefensas gaitanistas de Colombia en esta parte del territorio nacional. El comandante sostuvo que los uniformados seguirán inmersos en los barrios y atendiendo las denuncias de los ciudadanos para continuar desmantelando las ollas clandestinas donde venden las sustancias alucinógenas que causan daño a la población. Esta lucha frontal sigue. Como lo dije anteriormente, meses pasados habíamos incautado 80 kilos. Este es el segundo golpe, más de 300 kilos. Lo que va corrido el año vuelvo y lo repito, 382 kilos de clorohidrato de cocaína. Es una lucha frontal que se mantiene contra las estructuras criminales que se dedican a la comercialización y a la exportación de clorohidrato de cocaína, al igual que la venta en pequeñas dosis de estupefacientes al interior de la ciudad y del área metropolitana. Como se recordará, el procedimiento fue ejecutado en el barrio 6 de marzo, donde una persona apodada como Elberna fue capturado tras ser señalado como el encargado de esconder la sustancia. Además, quedó a orden de las autoridades competentes para que enfrente a la justicia.